Este es el ambiente que se respira en la Plaza del Foro de Sanse, con la primera edición de las Sansevillanas, para recaudar fondos para el comedor social de la Hermandad a través de la venta de camisetas y abanicos como este. Así que, si me queréis, ¡venirse! Una de las novedades de estas fiestas son las Sansevillanas Solidarias, una iniciativa que ha llenado la Plaza del Foro y la Calle Victoria de cientos de personas de todas las edades que no han dudado en arrancarse por sevillanas. Realmente, por pareja. Como tenemos una escuela en Alcobendas, pues han venido las chicas que no están de vacaciones y a pasar un buen rato. Sí, eso es. Venimos a tope, a punto de parir, pero bailando. Eso es bueno. Hombre, claro, hay que hacer ejercicio embarazadas también. Muy bien, para que lo repitan todos los años. Ya que no podemos estar en la Feria de Abril de Sevilla, pues aquí en Sansev. Hombre, pues yo creo que hay mucha gente para ser el primero. Hay mucha gente, lo estamos pasando bien. Y nada, pues estamos aquí a ver si bailamos un ratito. Bien, de lujo. Aquí con todos los compañeros y todo es lo mejor. Estar aquí es bailar para siempre. Además, por una buena causa, ya que además de bailar y pasarlo bien, el objetivo ha sido vender abanicos para recaudar fondos que financiarán el comedor social de la Hermandad del Cristo de los Remedios. Pues la verdad que esperamos que tuviese éxito, pero no tanto. La verdad es que Maripaz, a través de Oletriana, ha sido la que ha organizado el acto, con la colaboración de diferentes entidades, Pata Negra, el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. Y bueno, veis que es un éxito. La verdad es que estamos súper contentos. Ha habido muchísima gente que ha comprado en días anteriores, que hoy también se han decidido a dar su donativo y llevarse su abanico. No me atrevo a hacer una cifra, pero han sido casi todos. Te falta bailar sevillanas. Yo estoy en ello, estoy aprendiendo. Yo creo que el año que viene me veréis abajo bailando sevillanas. Una idea soñada por Maripaz Díaz, quien tras ver el éxito de convocatoria de esta primera edición, ya está pensando en la del próximo año. Yo no he descubierto nada, la verdad. Pero yo lo vi, digo, esto lo tengo que hacer yo. Yo no soy protagonista de nada. Nosotros queremos traer a Sanse unas fiestas bonitas, internacionales, con asistencia. Algo que ha sido posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento, Azenoma, La Tercera, Pata Negra, Oletriana, Escena Danza y Danzarte. La Feria de Abril ha llegado a Sanse para quedarse. Que nadie pierda el paso. Gracias.